Hoy vamos a continuar con la enseñanza, no sé hijos, me van a ayudar allá, ya subió Alexis, para colaborarme y vamos a continuar estudiando un tema que tiene mucho que ver, bueno todos los temas, con todos nosotros, se llama los unos a los otros Vamos a reforzar en algunos que ya llevamos años en la vida cristiana, nuestro vínculo y los que están empezando la vida cristiana que son algunos que están aquí Dios lo bendiga, usted va a aprender la bendición de ser parte de la iglesia, no sólo como miembro de banca tradicional sino como activo dentro de ella Alabados el Señor, se llama así miembros los unos de los otros, este es el tema general pero tenemos subtemas o subtítulos hace 15 días, 20 días ya Vimos este, miembros los unos de los otros, hoy vamos a ver otro tema que tiene que ver con este, gloria al Señor, subámoslo a ver, este fue el que vimos, si, hablamos del cuerpo de los miembros de la iglesia Y hoy vamos a ver un tema que es amaos los unos, amén, a los otros, amén, vamos a ver si lo consiguen allá porque se ha ido preparando Yo le envío a mi hijo las notas y él a las, de pronto hermanos que nos ayuden bien a redactar esto porque hay unos que son muy habilidosos para ponerle inclusive gráficos Y enriquecen una clase porque no es una predicación, es una enseñanza bíblica, los domingos por eso se llama escuela bíblica dominical Yo en la tarde predico pero en la mañana vamos a estudiar y hoy nos toca este tema para quienes lo deseen escribir Amaos los unos a los otros y está basado en Romanos 12.10 que precisamente abran sus Biblias allí y vamos a verlo Romanos 12.10 quienes están allá conectados también pueden hacerlo, si usted tiene la facilidad y no está de pronto haciendo otra actividad Y puede abrir su Biblia entonces hágalo con nosotros Romanos 12.10 vive Cristo el Señor, amén, a su nombre gloria Ahí empieza el texto diciendo, como dice todos Ay no hermanos no estamos así como tan desnutridos Vamos a leer mejor, vamos a hacerlo de la manera siguiente, las hermanas van a leer conmigo Y luego los varones van a leer todos al unísono Ahora hermanas, amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra, prefiriendo los unos, amén Ahora varones, ustedes Que bueno, miren que si se puede mejorar Todo lo que está regular es susceptible de mejoría Pero también de empeorar Nosotros vamos de bien en mejor Colóquense de pie y vamos a hacer una oración Para que dispongamos nuestro corazón, nuestra voluntad Nuestra alma, nuestro espíritu Y aprendamos de su santa palabra en esta mañana Nuestro Padre Celestial, muchas gracias Por permitirme la oportunidad de estar de regreso Señor Aquí en Bucaramanga Aquí en la iglesia donde me has permitido servir En este último mes Gracias por este periplo Señor Que puedes realizar en este mes de abril Y empezando mayo Gracias por todos los lugares donde me permitiste Ocupar el altar, transmitir tu palabra Por las almas que fueron tocadas, administradas Convertidas, reconciliadas, edificadas Ahora Señor te presento este pueblo presente Y el pueblo virtual que nos acompaña en este día Para que tu bendición venga a ellos también Y al estudiar tu palabra sea glorioso Señor Y podamos aprender Te presento mis hermanos nuevos Incluso mis amigos Para que ellos o Dios entiendan La bendición que es ser parte de tu iglesia Bíblica de tu iglesia genuina Lo que es Señor amado Vivir para ti Y ser de utilidad en tus manos Señor Amén y Amén Gloria al Señor Se sientan por favor Gloria a Dios Entonces vamos a avanzar en este tema A ver hasta donde el tiempo nos alcanza Estamos a buen tiempo Amaos los unos a los otros En un país tan polarizado Y una sociedad tan Como les digo Tan fragmentada Como la que vivimos Es importante que entendamos esto Amén La iglesia es un aporte social Al bienestar A la paz A la tranquilidad Amén hermanos Pero debe empezar por nosotros Uno no puede dar paz Si no la tiene Uno no puede dar amor Si no lo experimenta Si no lo tiene Acordémonos que nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó primero Ustedes que opinan Esto es una orden Una sugerencia Una opinión del apóstol Pablo Un mandamiento Que creen ustedes Que este texto contiene Una orden Ustedes que dicen por aquí Un mandamiento Más bien un mandamiento La orden tiene como una connotación Más humana Más social Más política Un mandamiento En el caso de Dios Es un beneficio para nosotros Entonces veámoslo Desde ese punto de vista Un mandamiento Gloria al Señor Y empieza diciendo Que nos amemos unos a otros ¿Por qué nos manda? Porque no es fácil Muchos de ustedes O nosotros venimos de un mundo Donde el amor no se conoce El amor bíblico Amén Incluso hay tres vocablos Para la definición amor Hay uno que es eros En griego Y es el amor erótico Ese pecaminoso Ese que ha llenado Colombia De madres solteras De hijos ilegítimos Ese que ha producido feminicidios Violencia intrafamiliar Ese Ese asunto empieza Por un tal amor Ese que alimenta Esas pasiones Esas novelonas Que algunos hasta las ven Y hasta se divierten Viéndose las bajezas Un cristiano genuino No le pierde el tiempo a eso Hay otro amor En griego Que es fileos Viene de piladelfia Que es este vocablo Que está aquí Fraternal Esto en el griego Es amor fraterno Y es el que compartimos En familia Amén Fileos viene de familia Es el amor que une Padres, hijos, esposos, esposas Es un vínculo Que nos Amén Que nos une Amén hermanos Fue el que utilizó Salomón En su momento Cuando dos rameras Dieron a luna La misma noche Esas mujeres Estaban solas Obviamente por su condición Y una Accidentalmente Asfixió a su niño Entonces aprovechando El sueño de la otra Que estaba en la misma habitación Le cambió el bebé Muerto Lo puso allá Ustedes han leído esa historia ¿Verdad? Si no la han leído Léanla Está por allá En el libro de Reyes Primero de Reyes 3 Creo que está Y entonces La otra cuando despertó Hermano Se formó un problema Porque una mamá Engañarla No es fácil Empezaron a discutir Por el niño vivo El muerto Ninguna de las dos Quería asumirlo Pero Llegó hasta la Alta corte Hasta Salomón El caso Él sencillamente Mandó traer las mujeres Y traer el niño vivo El muerto Ya lo habían enterrado Seguramente Y este hombre Apeló al amor Fileos Que ya se conocía Y dijo Vamos a hacer una cosa Ambas Reclámanse la mamá Vamos a repartir El niño en dos mitades Traigan una espada Y lo partimos Y le damos a cada uno La mitad Y se acabó el problema No lo iba a hacer Por supuesto Era para probar Quién era la mamá La madre legítima Dice que sus entrañas Se conmovieron Yo tengo Surrachado En mi Biblia Esa frase Porque un hijo Es un hijo Amén Sus entrañas Se conmovieron Mientras que la otra Decía Partidlo Partidlo Salomón la miró Y le dijo No No lo vamos a partir Porque usted no es la mamá La mamá es ella Hoy eso lo hubiera resuelto Un juez Dando una orden De una prueba de ADN Y punto ¿Verdad? Pero como no había Se apeló al amor Fileos Este Amén Es amor fraternal Pero hay otro Que está también En Judas Es Agape Agape Es un amor Entre personas No familiares Ese es el que nos une A nosotros ¿Cómo nos amamos Sin ser Familia Sin tener Cosanguinidad? Amén Y yo he sentido Ese abrazo De gente Que no conozco Que no sé Cómo se llaman Que no hablan Mi mismo idioma Pero me dan Un abrazo Y me transmiten eso Yo he rezar A los indios Los nepalíes Los africanos Un africano Que danza Y sus hermanos Y sus hermanos Se lobo En sudor Y se mete Entre los pastores Y se sube A la plataforma Amén Y se me viene Abrazo abierto Y yo lo veo Brillante Lavado En sudor Todo su cuerpo Pero Antes de que yo reaccione Ya me tiene Abarazado Amén Y me deja Obviamente Toda la ropa Untada De sudor Pero me transmite Amor fraterno Cuánto tan gloria Al Señor En esta mañana Ese que encontramos En Cristo Que allá afuera No se experimenta Avancemos por favor Coloquemos ahí La lección Para ir avanzando Gloria al nombre Del Señor Esta Subamos Esa Esa parte escrita ¿Cuál es el objetivo De nuestra lección Hoy? Léalo por favor El cristianismo Práctico Porque hay cristianismo Teórico Es el que se vive En Colombia Y en muchos países Amén Esta Esta cultura Es llamada cristiana Pero en la práctica No lo es No Amén No lo es El cristianismo Práctico Es el bíblico Ese nos lo enseñó Jesucristo Nuestro Señor Con su amor Amén Entonces el objetivo De la lección de hoy Vamos a A avanzar Por favor Gloria al Señor Introducción La gran mayoría De cristianos Piden o reclaman Amor de los demás Usted oído En esta iglesia No hay amor Porque no le damos Ofrendas Uno me dijo Dónde está el amor Y me leyó el texto La ofrenda Para los santos Una persona desconocida Mira aquí dice Que la ofrenda Para los santos Y ahí dice Entonces yo necesito Ofrenda Me dijo Ay Señor Jesús Me llamaron De por allá De Venezuela Un pastor Que se metió Un vivaracho Por allá Y les vendió Unos títulos Falsos A los pastores Y engañó Estafó a más de 500 pastores Con una aparente Apariencia de piedad Cuidémonos de ello Bienvenidos Personas que nos están Acompañando otra vez Y están entrando La Biblia La Biblia enseña Que hay que dar Para luego Recibir Antes que uno Reclamar amor Debe darlo Si usted amigo Llega y empieza A esperar Que otros actúen Para usted Usted se va A decepcionar Se lo aseguro Cuando uno llega Cristo Uno llega Y recibe el perdón Pero también empieza A darlo Y es más bien aventurado Dice la Biblia Dar Que recibir Veamos Mateo 18 Por favor Gloria al nombre del Señor Ya que nos están colaborando Proyectemos allí Dice Sanad enfermos Limpiad deprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia Amén ¿Cuántos hemos recibido La gracia divina? De gracia Amén Dad de gracia Aproveche cualquier oportunidad No falta Siempre habrá un momento Alguien con quien compartir Yo siempre comparto Con los compañeros De vuelo Algunos me aceptan Una vez venía Con ese doctor peruano Vargas Llosa Premio Nobel de Literatura Y yo lo había visto En televisión Y por ahí en periódicos Y yo dije Este viejo tiene que ser Amén Y le pregunté Y si ese es un educado Es un literato Es una Esa persona Esa persona Conocen mucho Pero le compartí Del evangelio del Señor Le dije que Me dijo que sí Que tenía un buen concepto Del cristianismo Y así Siempre habrá alguien Amén Alabado sea el Señor Con quien Darle Si usted recibió De gracia Hable de eso De gracia Recibiste Gracia Es don inmerecido Es algo que le dan A usted o a mí Sin que usted lo merezca Y de eso se le da A los otros Amén Entonces no espere Tanto dar Empiece No espere Corrijo No espere Tanto recibir Si no empiece a dar A compartir la fe Ayer Se vino mi esposa Para acá Con las muchachas A ayudar aquí Y yo me quedé estudiando Organizando estas lecciones Y todo esto Preparando enseñanzas Para esta semana Que viene Enseñanzas de vida A propósito Hermanos que están allá Que es un programa Muy visto también Y entonces me fui a almorzar Porque yo no soy bueno Para cocinar Yo no sé Y hacer un almuerzo Mientras tanto Yo me demoro Y falta ver Si sea capaz de hacerlo El restaurante Me sale más económico No sé que pierda El arroz El aceite Y todo Estás lleno El restaurante Fue un joven Allí sentado Con apariencia De trabajador Con ropa de trabajo Y le digo ¿Se molesta Si yo lo acompaño En la mesa? Dijo no Me senté Y en eso iba saliendo El pastor Alex Ortega Que es otro hijo De esta iglesia Pastor en diamante Y yo decía Ay pastor Dios lo bendiga El muchacho me dijo ¿Usted es pastor? Le dije sí Ay que bueno Yo necesito hablar con usted Ya fue Como dicen por ahí Amor a primera vista Mientras almorzaba Me compartió Es un muchacho De 22 años Tiene una mujer De 24 Tienen un niño De dos añitos Y esta mujer Tuve una convivencia Antes Y a raíz De esa convivencia El anterior compañero Le hizo una brujería Y ella está En un estado Depresivo Severo Tiene sentimientos Suicidas Ya les dije Que juzgaran Nuestra iglesia En Provenza Porque viven allá Oré por él Ahí en la mesa Se conmovió El muchacho Le dije Repita una oración Entreguen su vida A Cristo Él no es de aquí Él viene De otra parte Del país Pero me dio dolor Ver a ese joven En esa condición Tan temprano Y ya En esa condición Amén Finalmente Le gasté el almuerzo De esos corrientazos Que están a 12 mil pesos Alabado sea el Señor Si Y mire que me dio El abrazo Y me dijo Pastor Deme su número Y le dije Mi número telefónico Mire que uno Empieza por ahí Siempre habrá Una oportunidad Alabado sea Dios Vamos a la lección Para que avancemos Por favor Porque es muy interesante Este tema Dice En la lección anterior O sea la que vimos Hace 20 días Estudiamos la relación Entre creyentes Como miembros Los unos a los otros Como miembros así Y vimos la iglesia Como un cuerpo Hoy veremos la iglesia Bajo el concepto De la que Así se llama Familia de Dios Cuando uno entrega Su vida al Señor Uno entra a ser parte De otro núcleo social Llamado la familia De Dios Amén Tal vez uno Al inicio No lo entiende así Pero cuando uno Va avanzando Crea unos vínculos Tan bonitos Hermanos Cuando daba Vamos al Señor Basados en los valores En el respeto En la dignidad En la honradez Amén hermanos Hace dos meses En Miami En la reunión De pastores El dirigente Del culto Dijo hermanos Un dinero Que se cayó En el parqueadero Aquí está Para que venga El dueño A recibirlo Amén Dígame Cuánto hay Y así los billetes Doblados Allá dijo uno Ay pastor Es mío Son 600 dólares Y vino Y se los entregó Haga usted Una oferta De esas En una misa Que el cura Diga que hay Una plata Perdida A ver cuántos Acuden allá A reclamarla Casi todos Entre nosotros Había honestidad Ninguno levantó La mano Para decir Es mía Porque tenemos Principios de honradez Y vino El que era Cuando dijo 600 dólares Dijo exactamente Eso es Dios lo bendiga Mire usted Eso me llamó La atención Otra vez Y dije Que bueno Estar dentro De gente así Que no le meten A uno la mano Al bolsillo Que no están pendientes Del celular Por eso cuidémonos En una iglesia Como esta Que están visitadas A veces llegan Personas con Otras intenciones Obviamente Porque no pertenecen A este núcleo Llamado ¿Cómo? Amén Leamos Efesios 3 14 15 Por favor Gloria a Dios Y Gálatas 6 10 De quien Toma nombre De quien No, no, no Antes de Gálatas Por favor Vamos a Efesios Gloria al Señor O bueno Leamos Gálatas Ya que lo tenemos Ahí ¿Cierto? A cinco Aleemos Leamos este Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Sigamos el 15 Gloria a Dios Amén Amén A ver No se tarden Tanto Por favor Alabados El Señor Efesios 3 15 De quien Toma nombre ¿Cómo lean Esta parte? Toda la familia Usa la palabra Familia Familia Amén Somos una familia ¿Cuántos se sienten Parte integral De ella? Amigo Ustedes estamos Invitando Para que sea Parte nuestra Amén Aquí se puede Jóvenes En la iglesia Puede uno Desarrollar Todo un proyecto De vida Bajo estos criterios Amén Puede usted estudiar Hacerse profesional Incluso formar Un hogar Por aquí hay varios Hogares que son nuevos Los veo con los bebés Ahí Eso es tan bonito Ver en Bolivia Si que vi bebés Porque la mayoría De pastores son jóvenes Y el domingo A esta hora Estábamos con unos 2500 hermanos En un coliseo No sé si vieron Algunas Algunas tomas Que mandaron ahí Porque en el templo No caben Y eran solo De ahí De Cochabamba De esa iglesia central Y esa cantidad De bebés Allá Yo dije Esta sociedad Tiene más futuro Que otros En Europa Se están volviendo Viejos Están estimulando La procreación En Canadá En Europa Porque ya no No procrearon Y se metieron Los musulmanes A procrear Mientras que Una francesa Por ejemplo Tiene menos De un hijo Si menos En conjunto Tienen menos Los musulmanes Tienen entre Seis y ocho Hijos Por pareja Los americanos Tienen apenas Uno o dos Máximo Algunos uno Y otros cero Porque ven Los hijos Como un estorbo Más bien Adotan un perro Un gato Una mascota Y salen A enmugrar Los andenes Ajenos Que hay gente Que a mí me molesta Por eso Si tiene su perro Hágale aseo A las heces Que produce Amén No salga A manchar Por ahí Por eso Es que en Bogotá Algunos los han Envenenado Así que si uno Tiene una mascota Pero nunca Me venga A mí como pastor Se lo pido No me diga Que un perro Es como un hijo Porque eso Ofende la teología Bíblica El perro Será perro Así sea Lo educado Que sea No estoy en contra De que se tenga A los que les gusta Amén Pero no lo Equipare Al nivel De un hijo Porque no lo es La Biblia Dice hermano Que los hijos De Dios Somos los humanos A los que creen En su nombre A eso Los dio potestad De ser hijos De Dios Entonces En la familia Suya No incluya La mascota Como genéticamente Incluyala Como un adorno De pronto Como una Amén Una parte Ahí que viene Pero no Son hijos Sería vergonzoso Que diga Que son mis hijos No es que es un perro Amén Hasta les dice De la ética Y de la moral De una mujer Que diga Que un perro Es un hijo Adorado sea el Señor La familia de Dios En los cielos Y en la tierra Aquí en la tierra Estamos todavía Pero iremos A los cielos Bendito su nombre Como familia De Dios Amén A la vida de Dios Hermano Gócese Ser parte De esa bendición Gálatas Ahora si Gálatas 6.10 Miren y verán Que la misma frase Se menciona En Gálatas 6.10 Aleluya Así que según Tengamos oportunidad Y la tenemos Cierto Según tengamos oportunidad Hagamos bien A quienes Pero Con especialidad A estos Y mayormente A quienes A los de la familia De la fe Dios bendiga A los hermanos De visitación Dios bendiga A mi esposa Que tiene ese sentir social Llegarle a una familia Enferma A un hombre Tirado Por un accidente Sin poder trabajar Una cocina vacía Llegarle con una Bolsa de mercado Usted no sabe La bendición Que eso representa Yo he tenido Ese gozo De ver una mamá Que llora Porque no le llevo Media de café Ni un aceitico De ese de goticas Es bueno llevarle Para que le dure Siquiera una semanita Un mercadito Que le pese a uno Ojalá Ese Es una bendición Y usted no sabe Lo que eso representa Porque son Familia De la fe Allá se llama Familia de Dios Y aquí en Gálatas Se llama Familia de la fe O sea tenemos en común Nuestros principios Nuestros valores Amén Nuestra honestidad Todo eso Por eso el que desentona Y actúa de otra manera Hermano no es parte De nuestra familia Allí estaba el hermano Jaime López Un hermano de Cañaveral Ayudándonos con la electricidad Y uno entró por aquí Que aparenten A veces ponen la manito así Y uno cree que son No son En un descuido Se le robó el maletín Con la herramienta Al hermano Y él vino A ayudarnos aquí No es de la familia De la fe Toda persona Que actúa de esa manera No pertenece A este vínculo Amén Y por eso también Nosotros hermanos nuevos No se sorprenda Que tengamos cierta prevención Porque hay quienes Se hacen pasar por evangélicos Y compran hasta Biblia A nosotros en Bogotá Nos amarraron Allá en la casa misionera Unos que llegaron Con corbata y saco Y con Biblia Hermano en audio Dios lo bendiga Y como es ese saludo Que tenemos entre nosotros Pues amén Bienvenido Y eran una banda De ladrones Hermano atracadores Y nos han robado Como dijo Los peruanos Arrancaron los teléfonos Uy que susto Tan terrible Así que No todo el que ande Con una Biblia No todo el que me diga Señor, Señor Porque es fácil decirlo No se la crea Entonces Analice Por los frutos Los conoceréis Y los frutos Se tardan unos días En verse Los frutos No son momentáneos Son permanentes Y para verlos Hay que esperar tantico Como decimos aquí En Santander Gloria al Señor Avancemos por favor En este interesante tema Gloria al nombre del Señor El término amor fraternal Viene del griego Piladelpia Y se refiere al amor Que debe existir Entre los cristianos De una misma comunidad Ante nosotros La palabra hermanos Viene del griego Adelpos Y se usa para referirse A la familia cristiana Amén Entre el catolicismo Se usa para referirse A las monjitas Hermanas Les dicen Es un calificativo Más religioso Que espiritual Una hermana de la caridad La llaman así ¿Verdad? Entonces entre nosotros Nos llamamos hermanos Que viene de esta palabra Adelpos Que se refiere A la familia ¿Cuál? Alguien llamó Una vez un hermano Hermana Y la hermana Se quedó mirando Le dijo Yo no le veo a usted No me Ni siquiera primo Le dijo Adoramos ya Señor Porque ese vocablo Es exclusivo nuestro Amén Hermanos Es lo que tenemos En común Todo esto Bendito Señor La fe cristiana Todo lo que tiene que ver Con Dios Y con su palabra Avanzamos Porque me llamó La atención esto Mire hermanos míos Empezando el libro De los hechos En el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Desde hechos Hasta Apocalipsis Oiga Me llamó la atención En una concordancia Dice esta palabra ¿Ocurre cuántas veces? 232 veces Ahora con el uso De la concordancia Que está en los celulares Inclusive Uno puede contar Las veces Y la conté 232 veces Y se entiende Como hijos De la misma matriz Ese es el vocablo Ese es el término Está en Efesios 1.5 Adorados el Señor Vamos allá En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Adoptados Por eso no somos Hijos físicos De Dios En el sentido procreado Sino que nos adoptaron Y desde el punto de vista Jurídico La adopción También Cuenta como hijos Amén Un hijo adoptado Tiene los mismos derechos Que un hijo legítimo Si es legal Todo eso Él merece herencia Trata todo Porque hasta el punto De vista legal La adopción Es hermosa hermanos Ser adoptados Antes el diablo Nos tenía Al Señor Lo reprenda La Biblia dice Que éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Y dice El Señor Jesucristo Al pecador No ha arrepentido Vosotros de vuestro padre Del diablo sois Y Juan Que es el discípulo Del amor Enfatiza Y dice Que hay hijos de Dios Y hay hijos del diablo Esto parece ofensivo Y suena Bastante peyorativo Para algunos Pero es verdad El pecado Hace la diferencia Si uno lo abandona Se constituye Hijos de Dios Adoptados Por medio De nuestro amado Salvador Jesucristo Según el puro Afecto De su voluntad O sea Quiso Fue su voluntad Acogernos Alabado el nombre Del Señor Mis hijos Y mi sobrina Conocen Mi esposa Por supuesto Un muchacho Que yo adopté De 11 años No como hijo Porque no soy su padre Sino como hermano Parte de nuestra familia Él se llama Raúl Algún día va a entrar por aquí Allá en Arauca vive Es un buen cristiano Su esposa Es la directora De la escuela bíblica En la iglesia central Es de hoy Va a Santander Ella Contadora pública Y todo Y este muchacho Lo encontré por allá En un campo Y le paso Un nuevo testamento En una finca Para que lea Y me dice Yo no sé leer Y me dio dolor Porque un niño De 11 años Tenía Sin saber leer El patrón Me dijo Este niño Anda por ahí Botado De finca en finca No tiene mamá El papá Y le digo ¿Usted quiere aprender A leer? Me dijo Claro ¿Usted le gustaría Irse conmigo? Dijo Imagínese Yo le dije Yo tengo dos hermanos De su edad Mis dos hermanos Últimos Hernando y Carlos Son contemporáneos Si usted Trata bien a mi mamá Y en la casa Dijo Sí Yo sé cocinar Yo sé limpiar Casa Yo lo que me pongan a hacer Le dije Busque la ropa Y nos vamos Trajo una bolsita De aquellas De rayas azules Yo no olvido Y blancas Ahí tenía Unos calzoncillitos Viejos Un repillito Que era la pura pasta Ya Y unas chancleticas Esto no No tiene más Esa pantaloneta Con que está puesta Lo monté en la moto Y me lo llevé Para el pueblo Y le dije Mamá Ayudemos a este muchacho Y lo incluimos En la familia Fui y hablé Con el profesor De mis hijos Y me dijo Está muy grande Para primero Y está muy pequeño Para la nocturna Yo le dije No vengo A que me dé un diagnóstico Necesito que me ayude El muchacho Él quiere aprender Y yo lo quiero ayudar Me dijo Compre un cuaderno Y mañana Yo le hago un examen Yo fui y le compré El blue jeancito Los zapatos grullas La camisita blanca Y al otro Ya lo mandamos A la escuela Y sí Entró por segundo Pero en ese año Alcanzó a pasar A tercero Lo cierto es que En dos años Hizo primaria Luego lo entré A la concentración De desarrollo rural Y aprendió Un poquito De mecánica Y pintura Y latonería Y se hizo chofer Y trabajaban Hoy ese muchacho Hoy es una bendición El año pasado Cumplió 50 años No es tan muchacho Todavía Pero es fiel Hace mes y medio Que estuve en Arauca Allá llegó A buscarme En su camioneta Porque Dios Lo ha bendecido En lo económico Ha sido próspero Y él Nos reconoce Como familia Y nosotros a él Por eso En toda Fiesta familiar Que se hace Allá en Arauca Lo que tiene Raúl No puede faltar Si no está demorado Usted ve a cualquiera De los muchachos Sobrinos Raúl ¿A dónde vienes? Raúl ¿A dónde? Porque es parte nuestra Desde el punto De vista espiritual Fue adoptado Amén Le ilustro esto Porque cuando el Señor Nos acoge Es para bendecirnos Amén Avancemos en la clase Por favor Para ver otros textos Alusivos a esto Mire usted Dejémoslo aquí Aquí gracias Mire usted Todo esto En la escritura Enfatiza en gran manera La forma Correcta Digo correcta Porque hay forma Incorrecta Aquí Entre nosotros Hay cristianos Que no se relacionan Sabiamente No se saludan Entre sí Amén Hay otros Como aquella jovencita Hermana Y Dalí Y Dalí Que estaba esperando La otra En la puerta De afuera Allá en Arauca Allá en la puerta Externa Para mechonearla Porque le había Quitado el novio Cuando yo le digo ¿Por qué no entra? Porque no voy a entrar Porque no vine a culto Bingo Y le voy a demostrar Cómo se respetan Los bienes ajenos Me dijo Yo le dije Aquí no venga usted A pelear Porque de hecho La policía Le diga Ahora O sea Señor Todo eso se da Cuando hay una persona Inmadura Que no sabe Relacionarse Correctamente A propósito Joven Si usted tiene una novia Los otros jóvenes Deben respetársela Por supuesto Usted también Amén Si alguien tiene Una relación sentimental Hay que respetar Esa relación Apenas oí Unos amencitos aquí Un poquito Como anémicos Pero es verdad Miren esto Adorados al Señor Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10 Nos dice esta advertencia Acerca de esto ¿Cómo me llama? El amor fraternal Mire otra vez la palabra No tenéis necesidad De que os escriba Eran tan amorosos Los tesalonicenses Que no necesitaban Pero había que decírselo Les quiero advertir Que hay muchas verdades Que ustedes me van a oír Repetir en este pulpito Porque eso es bíblico La repetición Es una norma pedagógica Para incluir conocimientos Y hay verdades bíblicas Jesús repitió algunas Pablo repitió muchas Pedro también Y yo debo repetir Porque estamos en etapa De aprendizaje Una para recordar Y otra para enseñar A los que no lo saben Entonces En cuanto al amor fraternal No tenéis necesidad De que os escriba Porque vosotros mismos Habéis aprendido ¿De quién? ¿De quién aprendimos? ¿Que os améis? Mire El maestro suyo No es este servidor Ni los pastores Antecesores en su vida Que yo estoy seguro Que muchos de ustedes Han tenido muchos pastores El maestro principal El maestro principal Es Dios que nos enseña Y nos enseña Amarlos mutuamente Ahí está El versículo siguiente Gloria al Señor El 10 Y también lo hacéis así Con los hermanos Mire que Por eso son Son doscientas Cuantas veces Conté la palabra hermanos Doscientas Treinta y dos veces Aquí está otra vez Así también Con todos los hermanos Que están por toda Macedonia Por esa comarca Pero rogamos hermanos Que hay que hacer Con ese amor Que abundéis Más Y más En ello Alabado sea el Señor El amor cristiano Es de lo más lindo Que yo he descubierto hermano Yo le decía ayer A aquel joven Le dije Esa muchacha Se decepcionó Y ahora ustedes Si no buscan a Dios Van a tener decepciones Y hay gente Que llevan años Ensayo y error Ensayo y error No Jóvenes que me oyen No haga así Deje que Dios lo guíe Para que no acumule Y no se lleve frustraciones Que hay gente Que han hecho hasta voto Nunca más Me vuelvo a enamorar Dijo uno Hagan una oración Y me puso la mano Encima de la cabeza Yo se la quité Porque se arrodilló Piden pastor Haga una oración por mí Pero que está enfermo No Es que me acaba de votar La novia Y hice un pacto Con Dios de rodilla Que nunca más Le vuelvo a prometer No viasgo a ninguna Yo le dije no Le quité la mano No hagamos esa oración Tan insensata Años después No pude casar Gloria al nombre del Señor Porque es que A veces En el momento Del acelere Han conocido El amoreros Y viene esto Vamos a ver Otra cita Que está aquí A ver Cuáles le dije Búsquenla allá Y me la colocan Creo que es Mira Miren cuántas hay Filipenses 2 3 y 4 Amén Nada Nada Hagáis por contienda O por vanagloria Antes con humildad Estimando cada uno A los demás ¿Cómo? Uy hermanos Esta fórmula Déjenme ver ahí un poquito Para decirles Que una manera de uno Oigan bien Entender a otro Y Comprenderlo Y ayudarlo Es uno Nunca considerarse Superior a otro Sacar todo complejo De superioridad Sea por intelecto Sea por presencia física Sea por economía Sea por trabajo Por lo que sea Nunca Estime más bien A los demás Como superiores Y hay un punto y coma Lo que me indica Que sigue la frase No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual también Miren Esta es Esta es la Fórmula Para uno Oigan bien Respetarse mutuamente Sea Dios bendito Para siempre Que bueno Cuando uno Actúa así Hermano Mire se le olvidó algo Hermano Mire su celular Mire Amén Es bonito todo eso Bueno entonces Vamos con la cita Avancemos Por favor Gloria al Señor Colóquenla otra vez Porque aquí las tengo escritas Filipenses 2, 3 y 4 Hebreos 13 Del 1 al 3 Aparece otra vez La palabra Amor fraternal Recuerden que el tema De hoy es Amaos Dijo un Un hombre De limpio Dijo es que Yo pongo en práctica Lo que la Biblia dice Amaos los unos A las otras Le dije no No es a las otras Es a los otros Porque hay unos Que distorsionan Otro me preguntó Cuando venía el tiempo Que a cada hombre Le tocaría 7 mujeres Que según él Por allá en la Biblia Había oído decir eso Alguien evangélico Yo le dije Le queda grande sostener una Y anhelan 7 Porque hay unos Que no son capánico en una Los tienen que demandar Para sacarle Por la fuerza Por allá La panelita Un arrocito Para los niños Y anhelan 7 Es como decimos Aquí en Santander Mucho ser Amén Adorado sea el Señor En Hebreos 13 1 dice que Permanezca esto ¿Qué? ¿Sabe por qué? Debe permanecer Porque si uno lo descuida Puede perderlo Por ejemplo Una decepción En una iglesia Hace que Este amor fraternal Se pierda Amén hermanos Mire por ejemplo Esta iglesia Hace 20 años atrás Estaba lleno Algunos se acordarán Pero la actitud De la persona Que lideraba aquí Que no pensó Pensó más en él Que en el pueblo Y le quiero decir Cuando uno es parte Por ejemplo De una familia Núcleo pequeño Usted debe pensar En sus hijos En su esposa Más que en sí mismo Es por eso Que el adulterio Es tan Tan repugnante Ante Dios Tan repudiable Porque en ese momento El adultero La adulta No piensa Sino en él Y no piensa En los hijos En la esposa Eso fragmenta En una iglesia Esto afecta Porque el amor Este no permanece La persona Se decepciona Amén Se decepciona Y como aquel Que hizo voto Pretendía hacerlo Para no casarse Nunca más Hay otros Que prometen Nunca más Volver a una iglesia Porque han llevado Una y otra decepción Los guarde Dios En su gracia Versículo 2 Por favor En hebreos 13 No os olvidéis De esto La hospitalidad Porque por ella Algunos sin saberlo Hospedaron ¿Alguno de ustedes Sabe a qué se refiere Este relato? Al Alot Sin saberlo Venían en forma humana Y él los albergó En su casa No sabía Que eran ángeles Pero por tener Un espíritu De hospitalidad Dice Que hospedaron Ángeles ¿Por qué? Por el amor Que había en ese hombre Porque por ella No os olvidéis De la hospitalidad Porque por ella Algunos sin saberlo Hospedaron ángeles Versículo 3 Gloria al nombre Del Señor Acordaos de estos otros ¿De quiénes? Como si estuvieses Preso juntamente Con ellos Y de los maltratados Como que también Mire que todo esto Tiene que ver Con las relaciones Sociales nuestras Por eso Estamos conformando Grupos de trabajo Que todos nosotros Debemos ser parte De este proyecto Una iglesia De un poquito líder Todo el mundo Debe sentirse Con esa carga Y ayudar En lo que pueda Que es que yo estoy Viejita Ahí también sirven Yo me acuerdo De la mamá La hermana Socorrito La mamá La suegra La mamá de mi hermano Allá en Cañaveral Los hermanos que estuvieron Ella sabe En un bolso cargaba Camilo era el compañero Él la llevaba Y la traía El nieto Siempre que había Una actividad de almuerzo Porque ese templo Lo construimos A base de almuerzo Y ya empezamos A venderlos hoy Allí estaba La mamá de socorro Sacaba de su mochila Un cuchillo grande De esos de cocina Yo le dije Hermana Que cuchillo No Es que esta es la herramienta Mía Me decía Yo con esta Es que es Y ese gesto Ella cuando se nos fue A la presencia El Señor Nos hizo falta Porque ese tipo De personas Que dicen Yo no puedo predicar Pero podía pelar Papas y yucas Un día de trabajo De una persona En esa labor Cuanto cuesta Y nos lo ahorramos Ustedes varones Pueden mover ollas grandes Algunos tienen conocimiento De culinaria De cocina Allá nos necesitamos Otros tienen habilidades Otros tienen habilidades Para evangelizar En la Biblia Dicen romanos Que no todos Tienen los mismos dones Pero hay gente Que tiene unas habilidades Alabarsas al Señor Ese que les he contado Aquí en Bucaramanga Para coletar ofrendas No olvido Ese hombre hermano Francisco Ortiz Allá en Sotomayor En esa concha acústica El hermano Ortiz Ya predicando Y el hombre Recogiendo ofrendas Allá arriba Ya había pasado La ofrenda Y él porque Y era que cogía Uno por uno A ver hermanito No pero es que Yo no soy evangélico Yo vine y fue que No pero usted tiene Plata en el bolsillo hermano Como para el vicio Si tiene Como para una cerveza Así Y para darle por ahí A las mujeres de la calle Honre a Dios hermano Dios no va a bendecir Me echen un billete hermano Ah que yo no tengo Y no vine a quedar plata Pero es que usted Toma el aire de Dios Toma el agua de Dios Usted hermano Se ha agradecido con Dios Hombre Hasta que Venga el largo de aquí Y usted hermanito El de que está al lado Usted también es lo mismo Y ese le sacaba ofrenda A veces esos creyentes Hacen falta en las iglesias Porque hay unos Que pasan a colectar la ofrenda Y después Vienen aquí Y vienen dos o tres detrás Porque pasan Ciertos chaitos Que no saben colectar ofrenda Uno para colectar ofrenda Debe levantar la cabeza Y mirar Hasta eso se aprende En la congregación Aleluya Demos un aplauso Al maestro en esta hora Aleluya Amén Amén Hay más citas Está hablando De las relaciones Interpersonales De amaos Los unos a los otros Esta otra Estamos en Primera de Pedro Mire que es un concepto Solamente de Pablo También lo tiene Pedro Habiendo purificado Vuestras almas Por obediencia a la verdad Mediante el Espíritu Para esto ¿Cómo se llama? Mire Es el mismo Es que es una doctrina No es una opinión Es el apóstol Pedro ahora El que habla Así igualito A Pablo Porque todos Tenemos que hablar La misma cosa Unánimes Entre vosotros Hablando lo mismo Doctrinalmente Tenemos que tener Los mismos conceptos Amén hermanos Usted no puede Hacer parte Largos años De esta iglesia Si usted tiene Ideas doctrinales Diferentes Por ejemplo Si usted cree Que el día de guardar Es el sábado Que lo podemos discutir Teológicamente Llegar al tiempo En que no es capaz De estarse aquí Que la fórmula Bautismal No es esta Llega el momento En que no puede Continuar Porque eso Eso choca No armoniza Amén Cuando usted Piense con conceptos Que es que yo puedo Vestirme como quiera Porque ese concepto No armoniza Con el amor fraternal Que nos une Y que no es fingido Amaos Unos a otros ¿Cómo dice aquí? Uy padre Este añade El apóstol Pedro Dice que ese amor Debe ser Entrañable De las entrañas La versión De 1909 En la Biblia En esta versión Dice En el Salmo 103 Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Aquellas Versión dice Y bendigan Todas mis entrañas Incluso hay una versión Más antigua Que dice Mi hígado Si Habla de adentro De lo que uno tiene adentro Entrañablemente De corazón ¿Cómo? Mi hermano Una iglesia Bíblica Sana No tolera Los cuerpos Extraños Una persona Puede ser hipócrita Por algún tiempo Pero llega el momento De que lo descubre Amén Así como su organismo Le inocula Un insecto Por ejemplo Una avispa Una abeja africana Esa toxina Y por eso Que usted se hincha Esa parte Ese pedacito Porque acuden Todas las defensas Los microorganismos A rodear eso Para que no Invada Y no cunda Todo el cuerpo Hasta que no Lo neutralizan No se retiran Uy es que este organismo Hermano Cuando yo descubrí eso Y lo leí Yo dije Aleluya Amén Hermanos De corazón puro Veamos más citas No sé si el tiempo Me alcanza Y si la clase queda Inconclusa La seguimos el domingo Amén Adorados al Señor Ahora vamos Al versículo 23 Nos faltó ese ¿Verdad? Amén este Siendo renacidos Re Este prefijo Es que antes Fuimos nacidos Pero ahora Re Es volver a ser Es reciclar Reempezar Por eso Una planta eléctrica Se llama Se llama Generador Porque genera Regenerar Es volver a nacer No de simiente Corrutible Sino de incorrutible Por la palabra de Dios Que vive y permanece El vínculo Que nos trajo a Cristo Es eso La palabra Esto que nos tiene hoy aquí Usted pudiera estar En un paseo de olla Jugando un partido de fútbol Pero quiso venir hoy Bienvenidos Ustedes que están allá Conectados también Vieron estar diciendo Pero cuando uno ama esto A uno le hace falta Yo no sé a cuánto le hace falta A lo dominical El culto Pero para mí Es una necesidad Yo no puedo Un domingo Que yo no esté en un culto Para mí es como un día extraño Y al otro día Como que me desubico Y digo Pero ayer Porque ya tengo Mi cerebro habituado Porque uno crea Hábitos Sanos O negativos Amén Hay quienes Tienen el hábito De pecar Y cada vez Que tienen un dinerito Se van a hacerlo Nosotros Cada vez que Dios Nos bendice Venimos a darle Gracias al Señor ¿Verdad que sí? Amén Vamos a las otras citas Porque aquí son muchas Ahora estamos en A ver Primera de Pedro 3.9 Creo que es esta A ver si es No devolviendo Mal por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuisteis Llamados para que heredaseis Habla de herencia Y de vínculos Entre nosotros Vamos a otras citas Por favor Gloria al Señor Amén Nos están ayudando Allá en cabina Y están proyectando Tenemos ahora ¿Cuál otra? Segunda de Pedro 1.5 al 7 Esta Vosotros también poniendo Toda diligencia Oiga ustedes No esperen que Dios Les haga todo amigos Oren por mí Y usted no hace más Así no avanza Se lo digo En el nombre del Señor Usted puede pasar aquí Y repetir una oración Conmigo ahora Pero si no sigue viviendo Si no sigue nutriéndose Su Crecimiento No se da Usted siembra una matita Y si no le echa agua Se le muere Le compra el perrito Ese mascota Bien caro Que de pronto lo pague Va y no lo cuide Y verá que a los pocos días Se murió el perro Todo en la vida Hay que alimentarlo Lo único que Avanza sin alimentarse Y eso con todo se alimenta Es el egoísmo El pecado Ese se nutre Decide la suciedad Pero en la vida cristiana Hay que alimentarse Entonces pongan Toda diligencia Y empiecen a añadir Es como si usted tuviera Ya esa base ¿Cuál es la primera Que tiene? Fe Amén Añadir a vuestra fe ¿Qué hay que añadir? Que es otra Es otro valor cristiano La virtud es la facilidad De relacionarnos mutuamente Amén hermanos Usted ha encontrado Personas en el trabajo Que es complejo Para relacionarse con ellos Porque son amargados Hay gente que uno Los saluda Como aquella vecina Que he contado Señora Carmen Buenos días ¿Cómo amaneció? ¿Usted qué le importa? Amén ¿Grosera? Yo la dejé quieta Porque qué tal Después me mandó A decir con mi hermana Noelva Que le perdonara Que ella había tenido Una noche amargada Que se maría Un sinvergüenza ¿Qué tal? Yo no tengo la culpa Amén Así hay personas en la vida Pero nosotros Le añadimos A la fe virtud A la virtud Que hay que añadirle Oiga Conocimiento de la palabra Otros conocimientos Son útiles Pero el conocimiento bíblico Sí que contribuye Sigamos más Gloria al nombre del Señor Al conocimiento esto Porque el conocimiento Sin esto Se va al piso Usted conoce Personas muy sabias Pero no tienen dominio propio Hay profesores De que editan cátedra En una universidad Son unos genios Para editarla Pero son morbosos Y sucios Insinúan a los alumnos Son sucios No tienen dominio propio Al dominio propio ¿Qué hay que añadirle? ¿Cuántos Tenemos O tienen de Dios Esta virtud? Soy orejas Ahora oídos Esta paz La paciencia Es una virtud Del Espíritu Santo En nosotros Usted ¿Por qué no dice amén? ¿Es que no la tiene? Tenemos que tenerla No es que no nacimos con ella Pero Dios nos la da Aleluya La paciencia Piedad Sigamos pronto Porque aquí hay una lista Hermosa A la piedad Esto ¿Cómo se llama? A esto Por eso es que El cristianismo No se puede vivir Aislado Usted no puede decir Yo en mi casa Sirvo a Dios Una parte Sí Pero esto Hace falta Por eso El apóstol Dice No dejando La congregación Como algunos Tienen por costumbre Porque dentro de ella Uno desarrolla virtudes El tanto interactuar Con personas De diversa Origen De diversa cultura De diversas Situaciones anteriores Hace que uno Se los entienda A ellos Y ellos también A uno Yo por eso Le digo a los pastores Con quienes Tengo un buen vínculo No llegue a una iglesia A aprender No llegue Perdón A enseñar Solamente Llegue a aprender Le digo a los jóvenes Cuando usted se case No llegue a enseñar Llegue a aprender también Y usted empieza A leer a esa persona A interpretarla Y van Van caminando Cuando usted llega A imponer su punto de vista Saca candela Si señor Y se pelean Amén Y se separan Y ahí quedan Todas esas cicatrices Entonces uno Cuando tiene una actitud Aprendible Siempre observe Los niños Las personas Uno siempre aprende De alguien Alabamos el nombre Del señor Amén Lean historias bonitas En vez de estar Gastando el tiempo En esas tonterías De internet Subiendo por ahí Cuanto chisme hay No Ahí también hay forma De aprender Entonces a eso Añada de esto A el amor fraternal Y a ese amor fraternal Que también es palabra De Pedro Añada de por último Esto Y al afecto fraternal Amor Es como tan parecido ¿Cierto? Pero es tan bonito Eso cuando uno Se ama de verdad Amén ¿Sabe qué decían Los extraños? Cuando veían Los discípulos De Jesús Mirad cómo se aman Cómo se aman Cuando Lázaro Se murió La gente Dijeron Van al sepulcro A llorar Porque era muy Y toda la gente Iba a llorar Al sepulcro Van para allá Llorar Y Jesús Iba Era a levantarlo De los muertos El amor Escuchen Entre la iglesia Es un recurso Que Dios usa Para atraer a otros Cuando uno se siente De verdad Amado Voy a ir terminando Contándoles una experiencia Que narró Una hermana En Cúcuta Una pastora Una vez llegó Allá a la puerta De nuestras iglesias Central en Cúcuta La del centro La pastorea De la hermana Edilia Guadro Le llegó un vicioso Una persona Que pasan por aquí Los llaman Habitantes de calle Llevado el hombre Y le dijo al portero Le dijo hermano Ando muy mal He pensado en suicidarme Estoy pensando en un carro Que me aplaste Comprar un veneno Pero no tengo como Ni en la católica Me dejan entrar Porque ando muy mal Y le empezó a describirse Y el portero Dios bendiga Esos porteros Que están allá Le dijo hermanito Llegó Donde hay remedio Usted lo tiene Así son los demonios De esos Norte Santanderianos Motilones Que no ha No ha No ha No arregla Nada Ese no matiza Es el diablo El que lo tiene así Pero Jesucristo Y le dio el mensaje Y le dijo Camine para el frente Y cuando la pastora Termine de predicar Usted pasa Y se arrepiente O yo se arrepiente De verdad Mano Y dice Y dice Y le dio Y el hombre Escuchó Se arrepintió Y al final La hermana Le dijo Mire le voy a regalar Veinte mil pesos Por primera y última vez Porque lo veo mal oriente Con estos veinte mil Usted se puede comprar Una pasta de jabón E ir a bañarse Se puede comprar Aquí en la cesta Que vende ropa de segunda Una franela De tres mil pesos Y un blue jean de cinco Yo los calzoncillos No los compré de segunda Compré los de primera Ahí venden barato Le dijo Y mañana Se peluquea Con lo que le queda Y compra una pega De arroz Y una sopa Que venden en el terminal Y mañana Viene al culto Pero lo quiero ver regenerado Los toma Tiene esa opción O vaya y se los mete En bazuco Y sigue la misma Desgracia y miseria En que ha vivido Y le dio El resto Que le había dado El portero Se fue el hombre Y para sorpresa Al otro día Vino cambiado Y siguió cambiado Y empezó allí Y cuando ella nos contó Dijo ese hombre Era un odontólogo Profesional A quien la droga Lo había arruinado Él resucitó Los teléfonos Por ahí unas hermanas Una en Jaén España Y otra en Estados Unidos Él se comunicó Y ellas llamaron A la pastora Él y nuestro hermano Nos hacíamos muertos Hace doce años Que se ve perdido Y ahora en Cúcuta Aparece pastora Es un profesional Ese hombre Tuvo mucho éxito Como profesional De la odontología Pero mire Ay cuánto le agradecemos Pactaron Vinieron Se pusieron de acuerdo La de España De Estados Unidos Y vinieron a Cúcuta Le compraron el equipo Le alquilaron consultorio Alabados al Señor Oiga Recuperó la mujer Que la había perdido También los hijos Dos que tenía Esas mujeres Le compraron Las hermanas regalos Le dieron A la pastora Mientras ella testificaba Eso en la iglesia De los patios Más de un pastor Miraba para la puerta A ver si veía Un habitante De calle así Yo le dije Hermanitos El tigre No caza todos los días De pronto El que llega No tiene hermana Amén Ni fue odontólogo Ni fue profesional Ayudemos a todos Sin saber Ella dice Esa gente Empezaron Alabado el nombre del Señor Amén Le dejaron ofrendas Todo eso Mire hermano Haga el bien Sin saber a quien Alguien le agradecerá Si no le agradece Tranquilo Dios si tiene en cuenta Alabados al Señor Tenemos otra cita Creo que estamos terminando aquí Ahí fuimos hasta el versículo 7 Sí Entonces Alcancemos a asomarnos un poco Y no nos voy a demorar Mucho porque Estoy esperando Que terminen allá De elaborar el mute Amén Alabados al Señor Démosle para arriba Por favor a esta lección Para entrar como en más detalles Un poquito Ahí nos asomamos Gloria al Señor Hemos visto todas estas citas Que tienen que ver Con el amor fraterno Causas de la falta de amor Entre algunos cristianos Y digo algunos Porque en lo largo De mi vida cristiana Me he encontrado con esos Personas que vienen a la iglesia Con otros intereses Por una enfermedad Amén Porque les gusta Una muchacha de la iglesia Porque de pronto en la iglesia Hay alguien que les puede dar trabajo Y quienes están necesitando De pronto una entrevista Con el pastor No es para que se ore Sino a ver Si nos cuentan una película De esas dramáticas Para sacarnos alguna ofrenda A mí me han robado así Allá ellos Seguro que si me encuentro Con algunos que me han robado No tiene una moneda De lo que me quitó Y a mí Dios me ha bendecido En cambio ellos Si andan en una condición triste Puede que pase eso Pero hay cristianos Es oigan bien Según primera de Juan 3.14 al 15 Aquí hay como escribir Algún complemento Para que se nos quede La frase mejor Veamos el texto Adonados al Señor Aquí dice Es no haber nacido De nuevo a la vida de Dios Veamos primera de Juan 3.14 al 15 Y verán ustedes Como la frase armoniza Nosotros sabemos ¿Cuántos lo saben? ¿Qué sabe usted? ¿En qué sabe usted Que ha pasado De muerte a vida? ¿En? ¿Por qué lo dicen Tanteno? Dígalo con mayor volumen ¿Cómo? ¿En qué? ¿Ama usted de verdad A los hermanos? Si los ama Ese es un señal De que usted ha pasado De muerte a vida Amén Que uno sienta Amor, respeto Dignidad por las personas En que amamos Los hermanos El que no ama A su hermano Permanece donde O sea no se ha convertido Mire y el versículo 15 Es más enfático aún Dice así Todo aquel que aborrece A su hermano Es que A su hermano Noten que esta palabra Son 232 veces Que aparece En el Nuevo Testamento De Hechos Hasta Apocalipsis Es homicida Y sabéis que Ningún homicida Tiene vida eterna Permanente en él Revisemos nuestro corazón Y a los hermanos Que hay algunos Difíciles de soportar Sí Amén Usted los conoce Yo los conozco Hay gente Que nada les gusta Que usted le vende El mute Y enseguida Le pone peros Esto no sabe nada Lo vende Mejor allí En el restaurante En la plaza Si hay gente así Tranquilos Pasa usted a cantar Y dice El muchacho No sabe cantar Nada ese No, no, no Porque hay gente Que siempre Viven así Hemos conocido En el pastorado Aquella que venía Y le revisaba Siempre la ropa A mi esposa Estas seditas Hermanas Estos baratos Estos los que venden Allí en San Andresito Por ahí En los andeles Y usted la esposa Del pastor Y se pone eso Y esa chancleta Esa es la que venden Los ecuatorianos En las casetas Uy Que mujer tan incómoda Ya mi esposa La ve y le huía Adorado al Señor Hemos encontrado Gente así Yo tuviera testigo De Jehová Ahora vive en pasto Es cristiana Uy esa señora Se sentaba Con una libreta De apuntes Y yo creía Que estaba aprendiendo Pastor Yo tomé esta nota Pero usted dijo mal Esta palabra Esta palabra Se produce así Era una académica Ella Uy pero que señora Tan incómoda A esa fue que le dije Un día mire No me amargue más Es que usted habla Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Es una fuerza Que tal Y le dije No vengo a discutir Con usted Porque más bien Vaya a su grupo Es que me gusta Venir aquí Pues entonces No contradiga Ay Señor De gloria De esas hay Un día me dijo Si el Espíritu Santo Es de verdad Que me lo demuestre Esa mujer Se llama Estela Y Dalila Conoce Esta abuela Vive en pasto Y vive en nuestra iglesia Se congrega ¿Sabe? Una madrugada Dios le dio una lesión Su esposo Que era petrolero Se fue al trabajo Y ella Se quedó allí Leyendo su Biblia Y dice El pastor Dice que el Espíritu Santo Es una persona Que lo toma uno Si es así Señor Revelame Porque yo Como que no le creo A ese pastor Y ella dice Que oyó una brisita Que venía Como es tan caloroso La cortina Estaba puesta Pero las ventanas Estaban abiertas Con su reja Y un viento Tiró la cortina Y la sopló Y ella cayó Y ella cayó al piso Dice No fue un viento Huracanado Y caí En un sentimiento De Ay hermano Dice De adoración De alabanza Llegó como a las Cinco y media Cinco y cuarenta De la casa En su motico Llorando Porque Dios La tocaba Llegó a saludar Y hablaba en lengua Dios la tomó Y la bautizó Con su espíritu santo Alabado sea Dios Iglesia Cuando uno de verdad Aleluya Ama a Dios Ahí está Ah Hay otro Primero de Juan 4.20 Veamos este otro texto Para ver Porque hay poco amor Entre algunos Si alguno dice Yo amo a Dios Oiga que lo dicen Cierto Y muchos En los tiempos de Juan Lo decían Y aborrece a su hermano ¿Cómo califica La Biblia a ese? Y miren Un tan lógico Tan obvio Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar A Dios A quien no ha visto? Respondan esa pregunta Porque es un interrogante ¿Verdad? No puede uno Por eso Es en Cristo Que yo Aprendido a amar A los hermanos Es a través de ellos He tenido tantas Experiencias bonitas Que el tiempo No alcanza para contarlo Vamos a Dar otro texto más Y suspendemos aquí Ah Aquí está Esa falta De amor a Dios Cuando uno no ama a Dios Le cuesta Trabajar con el prójimo Dije Cuando uno no ama a Dios Le cuesta relacionarse Cuando uno tiene Un amor vertical con Dios También puede horizontalizar Su amor Y entender Y entender A esos difíciles Amargados Que los hay Hay gente que se ha levantado En los bancos de la iglesia En agresividad Contendiendo con sus pastores Y hay pastores Que en su insensatez También empiezan a discutir Con ellos Y se daña el ambiente Se deteriora No Amemos al Señor Y amaremos al otro Miren Galatas 6.1.2 Hermanos Uy esta palabra Si que aparece Santiago la usa Todos los escritores Del Nuevo Testamento Se refieren a nosotros Como hermanos Amén Hermanos Si alguno Fuere sorprendido En alguna falta Que hay que hacer con él Vosotros Que sois como Restaurarle Con espíritu De mansedumbre Considerándote A ti mismo No sea Que tú también seas Mire Como ayudar a otro A levantarse De su condición Hay que entender Que el diablo Le puede incursionar Si uno persevera Y es fiel Es por la misericordia Del Señor Pero usted En usted y en mí No hay esa fuerza Si Dios no nos la da Nosotros seríamos Como tantos otros Por ahí andaríamos Con un costal Al hombro Con todo desgreñado Sin bañar Yo cuando me voy a sorrir Yo digo Señor Gracias Porque uno está expuesto A eso Mire El odontólogo Aquel que les digo Que ahora ya está viejo Y es una bendición En Cúcuta Ahí tiene su consultorio Y le volvió a rehacerse Pero ¿Por qué? Porque Cristo vino a él Amén Y vino porque Se acercó Escuchen amigos En Ecuador Un hermano se acercó Y me dijo Pastor Por años que oigo el Evangelio No había escuchado eso Porque yo digo La moneda perdida Fue buscada Porque era un objeto La oveja perdida Fue buscada Porque era un animal Pero el hijo Perdido O pródigo No fue buscado Busque la Biblia Y era quien Va a buscarlo Él tuvo que venir Porque él Tiene voluntad Tiene autodeterminación Tiene dominio propio Él tenía que regresar Así que Miren ustedes Que bendición Amén Entonces resta Versículo 2 Por favor Gloria al Señor Amén Gálatas 6 2 dice Sobrellevad los unos Las cargas de los otros Y cumplid así La ley de Cristo Nos queda tarea hermanos Lo continuaremos El otro domingo El otro domingo